Tijuana, Anonymous, Sinonymous, de perreo Anonymous, Sinonymous, de perreo No sé si tienes sueños, pero te venden sueños A todos tú le crees y en tu mente ves lo malo que de mí te están diciendo Entonces por qué llamas, como que desesperada Tú quieras ser el sexy, eso se te ve, se te nota cuando me hablas Ponte friki friki, yo me encargo en la vuelta Ponte pa' mí, yo me encargo en la vuelta Ponte friki friki, yo me encargo en la vuelta Ponte pa' mí, yo me encargo en la vuelta Lleva días con lo mismo Que si me coge me come Si me pillan me viran Este es un perreo clásico, fantástico, quita el piloto automático Quizás yo viaje al mundo pero yo soy tu fanático Cuando te saques látigo, te buscas que yo tenga que azotar Seguro y problemático Este es un perreo clásico, fantástico, quita el piloto automático Quizás yo viaje al mundo pero yo soy tu fanático Cuando te saques látigo, te buscas que yo tenga que azotar Seguro y problemático Entonces, ¿por qué llamas? ¿Cómo quedas desesperada? Tú quieres hacer el sexo, eso se te ve, se te nota cuando me hablas. P-tiri-tá pa' te, p-tiri-tá pa' te, ponte piqui-piqui, yo me encargo en la vuelta. P-tiri-tá pa' te, p-tiri-tá pa' te, ponte pa' mí, yo me encargo en la vuelta. P-tiri-tá pa' te, p-tiri-tá pa' te, p-tiri-tá pa' te, ponte piqui-piqui, yo me encargo en la vuelta. P-tiri-tá pa' te, p-tiri-tá pa' te, ponte pa' mí, yo me encargo en la vuelta.